Cállanos a Mamitay, protege a tus devotos, Sublime Madre de Amor, bendice a tus hijos, Venimos como esclavos en busca de tu mirada, Jamás nos faltes Virgen María, Madre Amada. ¡Viva la Casa! ¡Viva la Casa! ¡Viva la Casa! ¡Viva la Casa! No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no